Estudiar sobre emprendimiento es aprender a generar riqueza para la sociedad. Por eso, los estudios de la Universidad Francisco Marroquín, con sus enseñanzas de contenido marcadamente liberal, son fundamentales para dignificar la labor del empresario dentro de nuestras sociedades y para convertirlo en uno de los principales activos que dinamicen nuestras economías. Devolvámosle al empresario ese rol capital dentro de la sociedad y preparemos a los alumnos para la aventura en el mundo empresarial.